¿Recuerdas lo que dijiste a mí en nuestra noche de marzo? ¿No queríamos hacerlo de nuevo? Después de eso. Dijiste que Dios nos trajo juntos por una razón. Y se volvieron todo un referente dentro de lo paranormal. Y es que con esas producciones tuvieron además ganancias de hasta 1.2 billones de dólares. ¿Pero qué hay detrás de esas historias? ¿Son realmente tan fiables como parece? ¿O hay algo más oculto bajo la superficie? ¿Qué tan cierta es esa historia de amor dulce y ejemplar que nos muestran en la pantalla? Es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Muy feliz mes de octubre para todos. Vamos a hablar de esta peculiar pareja que pasó a la historia. Viendo cómo llegaron a ser unos, si no los investigadores paranormales más famosos. No siendo más, hoy vamos a hablar de los esqueletos en el closet de Ed y Lorraine Warren. La información que hay es bastante ambigua y llena de dudas. Y claro, es que estamos hablando de dos personas cuyo trabajo era involucrarse con lo paranormal. Siendo Ed un autoproclamado de monólogo y Lorraine una clarividente y medium. Entonces, de entrada, para algunos, esto de por sí ya es una estafa. Camino a la fama Ed Warren y Lorraine Moran ambos procedían de familias católicas de Bridgeport, Connecticut. En 1944, los adolescentes se conocieron en un cine local donde Ed trabajaba. Y Lorraine solía acompañar a su madre a ver una película. Cuando era adolescente, Lorraine ya estaba convencida de sus habilidades como medium en trance. Tenía nueve años cuando empezó a ver auras alrededor de las personas y a predecir el futuro. Al principio creía que esto era normal. Ed también le compartió experiencias paranormales. Cuando era niño, presenció como un destello de luz se transformaba en la aparición de la casera fallecida de su familia. También presenció fenómenos aleatorios e inexplicables, como puertas que se abrían solas. A pesar de su interés por lo paranormal, Ed inicialmente siguió una trayectoria profesional más tradicional, alistándose en la marina a los 17 años. Mientras servía en el extranjero en la Segunda Guerra Mundial, el barco de Ed se hundió y le dieron una licencia de supervivencia de 30 días. Durante ese breve descanso de 1945, Ed y Lorraine se casaron. En 1951, seis años después, tuvieron una hija llamada Judy. Después de su servicio, Ed se inscribió en la Escuela de Arte, ya que creía que seguiría una carrera artística después de la guerra. Pero pues ser pintor no es que dé para mucho. Entonces se les ocurrió unir esos conocimientos artísticos con eso que le había ocupado la cabeza durante todos esos años, que había sido lo paranormal. Básicamente lo que hizo fue, de pasar a pintar solo casas, Ed comenzó a pintar escenas de supuestas casas embrujadas por toda Nueva Inglaterra. Y luego iban con el propietario de la casa y usaban la pintura como tema de conversación. Es decir, junto con Lorraine se presentaba en una casa supuestamente embrujada, pintaba un cuadro de la casa y luego regalaba la obra de arte a los propietarios como pretexto para entrar. Una vez dentro, la pareja investigaba las denuncias de actividad paranormal y a menudo recomendaban sesiones espiritistas y otros servicios. La pareja hizo esto durante cinco años y pronto creció su reputación como respetados investigadores paranormales. Ed siempre estuvo comprometido con su práctica demonológica. Una vez afirmó que entró en el campo para aprender sobre las experiencias sobrenaturales de los demás y encontrar puntos en común entre ellas y las suyas. Para algunos, Ed era un verdadero creyente. Era solo uno de los siete demonólogos reconocidos en la nación y el único demonólogo laico, es decir, que no era un sacerdote o un miembro del clero, que trabajaba en ese momento. Esto le valió un gran respeto en la comunidad paranormal. Lorraine por su lado se mantuvo sorprendentemente escéptica respecto de los fantasmas y las apariciones, incluso mientras acompañaba a Ed en las investigaciones. A diferencia de Ed, Lorraine no tenía ninguna experiencia paranormal de primera mano, aparte de esas habilidades de medium que decía tener, y no estaba profundamente inmersa en el estudio del tema. Finalmente, Lorraine encontró convicción en la práctica cuando notó que las historias que escuchaban sobre apariciones, sin importar a dónde viajaran, a menudo compartían detalles similares. Con Lorraine totalmente de acuerdo con la nueva dinámica y trabajo de la pareja, los Warren se propusieron a legitimar su negocio y encontrar más clientes. Para ello establecieron la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, NESPR, en 1952. Esta organización, con su fachada de institución de investigación, le dio un aire de credibilidad académica a las actividades paranormales de los Warren. La organización continúa funcionando hoy en día. La Sociedad Escéptica de Nueva Inglaterra, formada en 1996 por su lado, se convertiría en uno de los críticos más acérrimos de los Warren. Igual este énfasis en la investigación ayudó a los Warren a ganar credibilidad. Tony espera el yerno de la pareja, escribe por ejemplo en su sitio web. Si no había nadie que escuchara o ayudara, recurrías a los Warren. Además, era el momento adecuado para establecer un centro de investigación psíquica. La América de la posguerra fue testigo de un aumento del interés por lo oculto, como por ejemplo la introducción pública de Wicca en Inglaterra en 1954. Esto también al llamado pánico satánico que mencioné en mi video de las brujas hace un año. Inició este delirio colectivo de que cualquier hecho negativo o extraño estaba ligado con una actividad de sectas satánicas. Entonces, impulsados por la creciente fascinación de los estadounidenses por lo sobrenatural y su propia fama en ascenso, los Warren se toparon con varios casos. Casos tan famosos que los convertiría a ellos mismos en leyendas. Amityville El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. desvivió a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían en su casa en Amityville, Nueva York. Les disparó a todos con un rifle. DeFeo fue arrestado, confesó el crimen y fue condenado a cadena perpetua. Después de estos eventos, la casa fue comprada por la familia Lutz, George y Kathy Lutz, junto con sus tres hijos. Ellos afirmaron que poco después de mudarse, comenzaron a experimentar fenómenos extraños y aterradores. Ruidos inexplicables, puertas que se abrían y cerraban solas, olores desagradables, apariciones extrañas, temperaturas extremadamente frías en diferentes áreas de la casa, por más que tuvieran encendida la calefacción. Y George Lutz también aseguró despertarse a las 3 y 15 am cada noche, la hora aproximada en que Ronald DeFeo cometió los crímenes. Cuando un sacerdote llegó a bendecir la casa, supuestamente escuchó una voz que gritaba, ¡Váyanse! ¿Qué fue eso? ¿Ruidos de la casa? Les dijo a los Lutz que nunca durmieran en esa habitación en particular de la casa. Una puerta del garaje cercano que se abría y se cerraba. Un espíritu invisible que tira un cuchillo en la cocina. Una criatura parecida a un cerdo con ojos rojos que mira a George y a su hijo Daniel desde una ventana. George se despierta y ve a su esposa Kathy levitando en su cama. Sus hijos Daniel y Christopher también levitando juntos en sus camas. Cuando la familia Lutz compró esa casa, que en una de las fuentes dice que fue al año, otras que a los dos años, casa que consiguieron con un descuento drástico, vivieron en ella durante un total de 28 días y luego se fueron abruptamente, alegando que el lugar era el sitio de un fantasma malévolo por esas experiencias que estaban teniendo. El caso ganó notoriedad cuando se publicó el libro de Amityville Horror de Jay Anson en 1977, basado en las experiencias de la familia Lutz. Este relato fue respaldado por Ed y Lorraine Warren, quienes afirmaron que esa casa estaba infestada por una presencia demoníaca. Fue la misma familia la que contactó a los Warren, igual ellos ya estaban adquiriendo atención mediática. Sin embargo, el caso de Amityville ha sido objeto de gran controversia. Muchos creen que las historias paranormales fueron exageradas o inventadas como parte de un fraude para obtener fama y ganancia financiera. Algunos investigadores y críticos han señalado inconsistencias en los relatos de la familia Lutz y han sugerido que podría tratarse de una estrategia publicitaria. Y es que, aunque los Warren se encontraban entre los muchos entusiastas de lo paranormal que participaron en la investigación de ese incidente, lo que le daba el tema un poco más de seriedad, ya muchas cosas han sido desmitificadas. Por ejemplo, DeFeo nunca afirmó estar poseído, aunque sí alegó locura en su juicio sin éxito. El padrastro de la familia, George Lutz, tenía antecedentes de incursionar en lo oculto, lo que también levantó algunas dudas. Tres años después de la intervención de los Warren que se hizo una vez los Lutz ya habían salido de esa casa, en 1979, George Lutz reveló la foto del niño fantasma de Amityville. La imagen fue supuestamente capturada por Gene Campbell, un fotógrafo profesional que formaba parte del equipo que trabajaba con Ed y Lorraine. Gene había instalado una cámara automática que tomaba fotografías infrarrojas para capturar el rellano del segundo piso durante la noche. En una película en blanco y negro, su cámara capturó esta foto del niño fantasma de Amityville, que algunos han especulado podría ser el fantasma del niño John DeFeo, que había vivido en la casa con su familia antes de los Lutz y que fue víctima de su hermano. Se ha hecho la tarea de desmentir esta fotografía y se cree generalmente que el hombre que aparece en la foto es Paul Bartz, un asistente de los Warren. Ahora, hay muchos más detalles sobre el caso de Amityville, pero los ojos se ponen más sobre los protagonistas George y Kathy Lutz. Por ejemplo, esa foto que tomaron los Warren la usaron ellos en un show de televisión, precisamente para promocionar la película que saldría en 1979. Y a pesar de que muchos han desacreditado a los Lutz como un engaño por casi todos los que asistieron al incidente, excepto ellos mismos que siempre mantuvieron su versión de los hechos, y a excepción también de los Warren, quienes siempre mantuvieron su versión de la maldad que existía en esa casa, y que era el lugar más embrujado que habían visitado. Incluso ellos trabajaron como consultores de historias en The Amityville Horror II de 1982, una precuela sobre los crímenes de DeFeo. Y por supuesto, en El Conjuro II se hace referencia a su exploración en Amityville. El fantasma de Connecticut Esta historia comienza con Carmen y Alan Snedeker, sus tres hijos, su hija y dos sobrinas mudándose a una casa en Southington, en el estado de Connecticut. Al hijo mayor de los Snedeker le diagnosticaron linfoma de Hopkins, y la familia decidió mudarse para estar más cerca de sus médicos y ahorrar dinero. De lo que inicialmente no eran conscientes era de que la nueva casa que habían alquilado había sido una funeraria, con herramientas y los muebles ensangrentados todavía en la habitación del sótano. A pesar de descubrir esto, los Snedeker se mudaron a la casa de todos modos. Mucha gente cree que eligieron quedarse por razones económicas. Era más barato quedarse en la funeraria que encontrar una nueva casa para acomodarlos a todos. Los extraños sucesos en la casa comenzaron de manera bastante inocente, ya que la madre notó que faltaban objetos en la casa. Luego los niños comenzaron a hablar de ver gente extraña, más específicamente un hombre con cabello largo y negro. Luego el hijo mayor tuvo un cambio drástico de personalidad, que incluyó arrebatos de ira. Atacó a miembros de la familia de la nada y no parecía él mismo. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia, pero la familia no estaba convencida. Creían que su comportamiento extraño y aterrador era el resultado del entorno y de los fantasmas en la casa. Probablemente el incidente más extraño que la familia informó fue cuando los padres afirmaron que habían sido bio y sodomí por algo en la casa. Como mencioné antes, la familia permaneció en esta casa de todos modos durante dos años más. Y la gente asumió que sus historias eran todas inventadas porque no entendían por qué se quedarían en una casa donde experimentaban cosas tan horribles. Cuando las cosas en esa casa no mejoraron, la familia invitó a un par de investigadores paranormales para que los ayudaran a deshacerse del mal que había ahí. El escritor Ray Garton coescribió en 1992 In A Dark Place y ahí describe su investigación sobre el supuesto evento que se convirtió en la base de la película de terror del 2009 The Hunting in Connecticut. Ahí se habla también de la intervención de los Warren. El autor contó para una entrevista que se replicó en otros sitios web que los Warren no solo sabían que probablemente todo era un engaño, sino que le dijeron a Garton que inventara todos los detalles que quisiera para vender la historia. Mientras reunía toda la información necesaria para el libro, descubrí que los relatos de los Snedeker no encajaban del todo. No conseguían mantener la coherencia entre sus historias. Fui a ver a Ed con este problema. Oh, están locos, dijo. Todos los que vienen a vernos están locos. De lo contrario, ¿por qué vendrían a vernos? Tú tienes parte de la historia, solo usa lo que funciona e inventa el resto. Y haz que dé miedo. Escribes libros de miedo, ¿verdad? Por eso te contratamos. Así que invéntalo y haz que dé miedo. Garton insinúa además en esa entrevista que los Warren cambiaron su especialidad de fantasmas a demonios simplemente por la popularidad de El Exorcista. Cuando leí sobre los Warren eran cazadores de fantasmas. Cada caza que investigaban tenía al menos un fantasma y siempre había una historia espeluznante detrás. Pero después de que El Exorcista se hiciera tan popular, primero como novela y luego como película, Ed y Lorraine dejaron de encontrarse con fantasmas y comenzaron a descubrir infestaciones de demonios. Y parece que dondequiera que iban, la gente estaba siendo abusada sexualmente por demonios. Te hace preguntarte, ¿no? David Glatzel David Glatzel nació en 1960 en Connecticut. Era un niño tranquilo y normal, hasta que a los 14 años comenzó a experimentar una serie de fenómenos extraños que cambiaron su vida para siempre. La historia de David Glatzel comienza con la aparición de una figura oscura en su vida, una entidad que sería conocida como el demonio. La primera señal de que algo andaba mal fue la aparición de esa figura espectral en la casa de los Glatzel. Esta figura, descrita como una entidad oscura y malévola, se le parecía a David en varias ocasiones, aterrorizándolo y causándole pesadillas. Con el paso del tiempo, los síntomas de David se intensificaron. Empezó a experimentar cambios de personalidad, alucinaciones, ataques de ira, fuerza sobrehumana y habilidades paranormales. Se decía que podía mover objetos con la mente, hablar en lenguas desconocidas y mostrar una resistencia increíble a la fuerza física. La familia Glatzel, desesperada por encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo, buscó ayuda médica. Sin embargo, los médicos no pudieron encontrar una causa física para los síntomas de David. La familia entonces se volcó a la iglesia católica buscando la intervención de un sacerdote exorcista. El exorcismo de David Glatzel fue un proceso largo y agotador, que se extendió durante varios años. Los sacerdotes creían que David estaba poseído por un demonio. Realizaron una serie de rituales y oraciones para liberar al joven de la influencia del ente maligno. Durante los exorcismos, David exhibió una serie de comportamientos extraños y violentos. Se decía que gritaba en lenguas desconocidas, se contorsionaba de forma inhumana, mostraba una fuerza sobrehumana y pronunciaba amenazas y blasfemias. Este caso se pudo ver tanto en la tercera entrega de El Conjuro como en el documental de Netflix, El Diablo me obligó a hacerlo, en el que los Warren participaron en el exorcismo de David, en 1980. Durante el evento que tuvo lugar durante los primeros años del pánico satánico, un participante llamado Arne Johnson, el novio de la hermana mayor de David, desafió al demonio a entrar en él, después de lo cual supuestamente quedó poseído y posteriormente disparó y invitó a su casero, Alan Bono. En el siguiente juicio por ese crimen, la defensa intentó alegar posesión demoníaca. Sin embargo, el tribunal se negó a admitir la defensa y Johnson fue condenado por Omi en primer grado. Los Warren salieron airosos de todo aquello con otro libro que le fue muy bien en ventas, El Diablo en Connecticut de 1983. Luego de todos estos hechos, primero de David y luego de Arne Johnson, la familia Glatzel ha estado dividida por los acontecimientos. David, que tenía 11 años en ese momento, sostenía que estaba realmente poseído y su hermana mayor se casó con Johnson y se quedó con él hasta su muerte en 2021. Mientras tanto, el hermano mayor, Carl Glatzel, ha afirmado constantemente a lo largo de los años que la familia fingió y exageró los incidentes, mientras los Warren los incitaban y alentaban en la búsqueda de fama y riqueza. En el 2007, demandó a los Warren alegando que ese libro que habían sacado estaba hecho de mentiras y que los Warren inventaron una historia falsa sobre demonios en un intento de hacerse ricos y famosos a costa nuestra. La demanda, que finalmente fue desestimada, afirmaba que los Warren describieron su escepticismo en la vida real como un antagonismo provocado por la propia posesión demoníaca de Carl, una caracterización que lo ha seguido desde entonces. Es decir, el demonio era el que hacía que Carl no creyera que hubiera un demonio. Carl, sin embargo, los acusa de haber destrozado a su familia, de violar su derecho a la privacidad y además afirmó que los Warren le dijeron que la historia haría millonarios a la familia y ayudaría a sacar a Johnson de la cárcel. Uno, sino el caso más famoso de los Warren es el de la muñeca Annabelle y de hecho, este fue su primer caso grande, ocurrido en 1970. Annabelle, una muñeca raggedyán poseída, fue el regalo de una madre de una joven enfermera llamada Donna y esta muñeca pronto adquiriría vida propia. Según el cuento, la joven enfermera colocó la muñeca junto a su cama y se dio cuenta de que cambiaba de posición con frecuencia. A veces tenía las piernas cruzadas, otras veces la muñeca estaba tumbada de lado, en ocasiones aparecía en una habitación diferente a la que había sido vista por última vez. Después de que esto se prolongara por un tiempo, Donna y su compañera de piso, Angie, empezaron a encontrar mensajes escalofriantes esparcidos por su apartamento. Ayúdame, ayúdanos, decían supuestamente las notas. Lo más extraño era que estas notas estaban garabateadas en papel de pergamino rasgado, que las dos mujeres no tenían en su apartamento. En un momento dado, un amigo de ellas estaba durmiendo la siesta en su sofá. Se despertó sintiéndose como si lo estuvieran estrangulando a la fuerza y vio que la muñeca lo miraba fijamente. Cuando se recompuso, descubrió que tenía heridas por arañazos en el cuerpo. La muñeca incluso parecía estar sangrando en un momento dado. Según se informa, las chicas se pusieron en contacto con una médium para realizar una sesión espiritista, que determinó que la muñeca raguerían estaba habitada por el espíritu de Annabelle Higgins, una niña que residía en la propiedad pero murió a los 7 años, mucho antes de que se construyera el actual bloque de apartamentos. Annabelle expresó que se sentía cómoda con las compañeras de cuarto y quería quedarse con ellas y ser querida. Según el expediente del caso de la NESPR, tal vez sintiendo pena por el espíritu, Donna y Angie le dieron a Annabelle permiso para habitar la muñeca y por extensión su hogar. Lo que cuenta la historia es que luego de estos eventos, la situación con la muñeca empeoró. Entonces el padre Cook, un sacerdote familiarizado con el caso, avisó a los Warren. Estos intercedieron en favor de las chicas y examinaron a Annabelle. Llegaron inmediatamente a la conclusión de que la muñeca en sí no estaba poseída, sino manipulada por una presencia inhumana. En verdad, el espíritu no buscaba permanecer unido a la muñeca, buscaba poseer a un huésped humano. Los Warren tomaron posesión de la muñeca ese mismo día. En el expediente del caso se sigue leyendo. La siguiente etapa del fenómeno de la infestación habría sido la posesión humana completa. Si estas experiencias hubieran durado otras dos o tres semanas más, el espíritu habría poseído por completo o incluso dañado o maldado a uno o todos los ocupantes de la casa. Antes de irse con la muñeca, los Warren supuestamente le pidieron al padre Cook que realizara un exorcismo en el apartamento para librar el espíritu del edificio. Aunque todavía creían que la entidad residía dentro de la muñeca. Según el relato de los investigadores, su auto comenzó a dar volteretas erráticas durante el viaje a casa, lo que llevó a Ed a rociar a Annabelle con agua bendita. Después de que los Warren la llevaron a su casa, Annabelle vivió en una caja cerrada en su museo oculto en Monroe, Connecticut. A los Warren, y más tarde a Espera, su yerno, les gustaba contar una historia macabra, aunque sin fundamento, sobre un visitante del museo que desestimó sus advertencias y se burló de Annabelle. Le ordenaron que abandonara el museo y poco después murió en un accidente de motocicleta. Durante décadas después de esa supuesta posesión, nadie podía tocar la muñeca excepto los Warren, por miedo a que el espíritu de Annabelle se transfiriera a otras personas. En los años posteriores al caso de Annabelle, muchas personas encontraron lagunas en la historia de los Warren. Aparte de la muñeca en sí, no hay pruebas que legitimen el caso de Annabelle. Además, la historia de Annabelle tiene un parecido asombroso con un episodio de La Dimensión Desconocida de 1963, titulado Muñeca Viviente, que presentaba una muñeca consciente y un personaje llamado Annabelle. ¿Los Warren tomaron prestado de la ficción o es simplemente una extraña coincidencia? La familia Perron Carolyn y Roger Perron y sus cinco hijas se mudaron a la casa de campo de 14 habitaciones cerca de la frontera de Rhode Island con Massachusetts en 1970. La familia vivió allí durante 10 años. Si bien la propiedad pareciera por sus adaptaciones en los libros y en la película como Aislada y Remota, esta casa está a solo 25 minutos en auto de Providence y a una hora en auto de Boston. Esta casa de campo fue construida en 1736 y se encuentra en ocho acres y medio. Ahora pues se la conoce como la casa del conguro gracias a las películas. Poco después de que la familia se mudara, la familia comenzó a notar sucesos extraños. Por ejemplo, una escoba desaparecía y reaparecía. Oigan ruidos, montones de tierra se materializaban en un piso recién limpiado. Andrea Perron, una de las hijas, describe que, a medida que los extraños sucesos se intensificaban, su madre sintió la necesidad de investigar la historia de la granja. Andrea terminaría escribiendo unos libros que se basan en gran medida en esa investigación que hizo su mamá. En la versión de los hechos de la familia ocurrieron al menos una docena de muertes misteriosas en la propiedad, incluidos los asesiná de un bebé y un niño, y un suicí en el ático y múltiples ahogamientos en un arroyo cercano. Estas almas trágicas quedaron supuestamente atadas a la propiedad en forma de fantasmas con los que se encontraron los perros. Uno de estos entes, cuentan ellos, olía a carne podrida. Otro atacaba con frecuencia al padre y lo atrapaba en el sótano. Andrea afirmó que su madre creía que un demonio femenino estaba detrás de las muertes misteriosas y dirigía a los otros espíritus. En una entrevista señaló, Quienquiera que fuera el espíritu se percibía a sí mismo como la dueña de la casa y se resintió de la competencia que mi madre representaba para ese puesto. A los pocos meses de mudarse, Caroline Perron se puso en contacto con investigadores paranormales, un grupo que incluía a un medium psíquico, que afirmaba haber presenciado una variedad de fenómenos, incluidos objetos que se movían solos, ruidos inexplicables y olores extraños. También afirmaron haberse comunicado con varios espíritus, incluido un niño llamado Manny y una mujer mayor con un espíritu demente. Sin embargo, otros investigadores de la época no encontraron evidencia de una aparición y no observaron nada inusual. Sin dejarse intimidar por los escépticos, los perros siguieron contactando y finalmente conocieron a los protagonistas de este video, los Warren. En 1971, guiados por Caroline, Ed y Lorraine hicieron varios viajes para investigar a los fantasmas de la granja. Los Warren afirmaron que un miembro de su equipo de investigación dio la figura borrosa de una mujer, ruidos inexplicables y otros fenómenos. Como parte de su recopilación de evidencia histórica, Caroline había realizado una investigación amateur que implicó hablar con los lugareños y confirmar sus historias a través de psíquicos. En esa investigación, Caroline se encontró con una mujer llamada Bathsheba Sherman, con una reputación oscura. Según Caroline, Bathsheba había vivido en la granja en el siglo XIX. Lorraine escuchaba fascinada mientras Caroline contaba la extraordinaria vida de Bathsheba. Desvivió a un bebé, posiblemente el suyo propio, con una aguja de tejer empalándole el cráneo, pero luego fue absuelta en el juicio debido a falta de pruebas. Se cuenta que Bathsheba golpeaba y dejaba sin comer a sus peones durante años. Finalmente, después de ahogar a uno de sus hijos en el pozo del sótano de la casa, se ahorcó en el ático. Los lugareños creían que Bathsheba era una bruja que practicaba artes oscuras y adoraba al diablo. Lorraine se empapó de esta información, y a partir de entonces la presencia que rodeaba la casa de los Perron fue llamada Bathsheba. Como se describe en uno de los libros de Andrea Perron, House of Darkness, House of Light, Caroline experimentó un dolor repentino y punzante en la pantorrilla, mientras estaba acostada en el sofá. Y al inspeccionarla, se encontró una herida perfectamente circular, como si una gran aguja de coser lo hubiera perforado la piel. Lorraine sugirió que la presunta bruja podría haberse llevado la aguja al más allá y haberla usado para dañar a Caroline. Como parte de sus servicios, Lorraine dirigió una extraña sesión espiritista en la que Caroline supuestamente fue poseída por Bathsheba, y habló en lenguas hasta que su esposo Roger le puso fin. Andrea afirma que presenció la sesión en secreto. Pensé que me iba a desmayar. Mi madre empezó a hablar un idioma que no era de este mundo con una voz que no era la suya. Su silla levitó y ella fue arrojada al otro lado de la habitación. Curiosamente, a pesar de que la granja estaba supuestamente invadida por lo que Lorraine describió como peligrosos demonios liderados por una bruja que desvivía en niños con una aguja de tejer como arma en el más allá, los Perron continuaron viviendo allí durante nueve años más hasta 1980. Milagrosamente, las apariciones cesaron cuando los Perron se fueron. Y es que todo ese cuento de lo que Bathsheba hizo o no hizo no era del todo cierto. Caroline sí tenía algunos datos correctos, pero muchos otros equivocados. Bathsheba Sherman fue una persona real que vivió en el siglo XIX en Rhode Island. Nació en 1812 y se casó con Judson Sherman en 1844 a los 32 años, la edad de una solterona en esa época. Las notas de la tumba de Bathsheba Sherman indican que falleció el 25 de mayo de 1885 con 73 años, aproximadamente cuatro años después de la muerte de su esposo. No se ahorcó estando joven, como afirmaban los Perron. Una gaceta informativa señaló que falleció después de una parálisis repentina, una forma común de describir un derrame cerebral a finales del siglo XIX. Los libros con los testimonios de los Perron también afirman falsamente que todos sus hijos fallecieron antes de los cuatro años. Pero los registros del censo del gobierno muestran que su hijo Herbert L. Sherman vivió una larga vida como granjero, tuvo una familia y sobrevivió a su madre. El destino de sus otros tres hijos, Julia, Edward y George, no está claro. En ese libro de Andrea, House of Darkness, House of Light, se describe a Caroline Perron hablando con un hombre llamado Sr. McKirshen, un historiador local. Él es quien supuestamente le contó a Caroline sobre la historia de Bathsheba y los rumores sobre ella. Pero los investigadores no han podido encontrar ninguna evidencia de un historiador local llamado McKirshen. Ni tampoco pudieron encontrar evidencia de un juicio o investigación que involucrara a Bathsheba. El juicio de una mujer que desvivió a un bebé clavándole una aguja en el cráneo seguramente habría sido noticia de primera plana. Pero no hay registro de ello en los periódicos locales ni en los documentos del tribunal. Bathsheba fue miembro de toda la vida de la iglesia bautista local. Y su ministro supervisó su funeral. Ambas cosas poco probables si estaba en convivencia con Satanás. Entonces, contrariamente a los rumores de internet y las leyendas locales, no hay ninguna evidencia que respalde que su cuerpo literalmente se convirtió en piedra. Bathsheba tampoco vivió en la granja de los Perron, sino en la granja de Sherman a cierta distancia. Es decir, Bathsheba era muy probablemente una persona completamente normal, pero gracias a la cultura popular, incluso hasta el día de hoy, su tumba y su lápida han sido blanco de vándalos durante años. Y al igual que con el caso de Amityville, muchas cosas se ponen en duda no solo con los Warren, sino con la misma familia. El investigador Jim Nickel examinó los eventos y llegó a esta conclusión en un artículo del 2016 para The Skeptical Inquirer. Analicé las afirmaciones de los Perron sobre la actividad demoníaca y demostré que eran conscientes con los efectos de fuertes vientos, percepciones erróneas, travesuras de colegialas, sueños vívidos, sugestión simple, juegos de rol y otros factores, incluido el hecho de que un niño había tenido un compañero de juegos imaginario y los efectos de la memoria después de unos 30 o 40 años. En su artículo analizó pasajes seleccionados de los libros de Perron y proporcionó una explicación de los sucesos del fenómeno. Su investigación también reveló que, a diferencia de la familia feliz y tranquila descrita en los libros, eran una familia completamente disfuncional, ya que Carolyn y Roger estaban al borde de una separación que terminó en divorcio. Es más, Roger, patriarca de la familia, denunció a los Warren como un par de charlatanes de pacotilla. Y la versión es que Carolyn insistía en que sus hijas estaban de acuerdo que la casa estaba embrujada como muestra de lealtad, es decir, para estar del lado de lo que decía su mamá. También se cuenta que en esos eventos de la sesión espiritista, Roger lo primero que hizo fue correr a ayudar a su esposa, y cuando Ed Warren intentó detenerlo, se dio la vuelta y le dio un puñetazo directamente en la cara tirándolo al suelo. Al ver que la nariz de Ed sangraba, Lorraine le secó la cara. Roger entonces ordenó que todo el equipo de investigación saliera de su casa, tras lo cual, cuando los técnicos fueron a buscar su equipo al sótano, descubrieron que sus equipos estaban rotos. Le echaron la culpa de esto a los poltergeist o demonios o lo que fuera que estuviera ahí, y nadie dio explicaciones de quién había roto las cosas. Después de cerrarles la puerta a los Warren y a su equipo, Roger le dijo a su familia lo que realmente pensaba. Resentía amargamente la intrusión, la falsa teatral de un esfuerzo pseudo-intelectual, tonterías ritualísticas. Falso, Roger consideraba que su pequeño espectáculo secundario era una farsa. Después de una visita anterior del dúo demonológico, Roger le había preguntado a su esposa. ¿No te das cuenta cuando te están jugando? Llamándolos un par de charlatanes de pacotilla, advirtió. Solo lo usarán para la notoriedad, para sus propios fines. El poltergeist de Enfield Este caso será solo una mención honorífica debido a que fueron los acontecimientos narrados en El Conjuro II. El suceso se desarrolló durante un periodo de dos años, de 1977 al 79 en Enfield, un distrito del norte de Londres. Peggy Harper era la madre divorciada de los cuatro hijos de Hudson, de entre 7 y 13 años. Janet Hudson, de 11 años, fue el centro de los acontecimientos y su hermana Margaret, de 13, también estuvo involucrada en algunos de ellos. Los informes de Janet sobre muebles en movimiento, golpes fuertes y objetos arrojados llevaron a la señora Harper a llamar a la policía. Le aconsejaron que se lo contara a los medios de comunicación y cuando los periódicos locales publicaron su relato, la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, se puso en contacto con ella. Todo empezó en un dormitorio trasero. La cómoda se movió y se oyó que se arrastraba. Le dijimos lo que estaba pasando y ella vino a verlo con sus propios ojos. Vio que la cómoda se movía. Cuando intentó empujarla hacia atrás, no pudo. Esas son las palabras de la verdadera Janet Hudson para un documental. Janet cuenta que pensando que era ella y sus hermanos los que hacían el ruido, dijo que su madre les dijo que se fueran a dormir. La cosa acá, y a pesar de que hay toda una película del tema, los Warrens solo fueron uno de los investigadores involucrados en el tema. Y su participación fue mínima. Ya por esos años, Ed y Lorraine eran muy conocidos por la mayoría de los investigadores psíquicos. Un día en 1978, Maurice Gross, investigador de la SPR, quien por cierto fue retratado en la película como un personaje secundario y medio inútil, tuvo comunicación por carta con Lorraine, animándolos a considerar que el caso de Enfield era un caso de posición demoníaca y ofreciéndoles ayuda. El 6 de junio, los Warrens aparecieron de repente en esa casa, sin invitación y sin avisar. Entrevistaron a la familia mientras hablaban por teléfono con los Estados Unidos, afirmando que se trataba de una transmisión en vivo. Lorraine celebró una especie de sesión espiritista. Ed intentó persuadir a Playfair de que se podía ganar dinero con este caso, escribiendo libros y vendiendo derechos cinematográficos. Y luego los Warrens se marcharon. Muchos autores, tanto escépticos como creyentes, han escrito a lo largo de los años sobre sus experiencias con los Warrens, y sus informes son todos similares. La mayoría eran generalmente positivos o neutrales sobre Lorraine, considerándola una persona tranquila y sincera. Ed, por otro lado, era otra historia. Prácticamente todos los que lo conocieron hablan de un bully desagradable. Se le escribe como fanfarrón, agresivo y propenso a las amenazas de violencia en cualquier momento. Que Ed nunca hablaba de ayudar a nadie, sino solo de formas de convertir esa historia de fantasmas en una ganancia rápida. La visita de los Warren a Enfield fue típica para la dinámica que manejaban, especialmente la dinámica de Ed. Llegaron sin invitación, se colaron en la fiesta, pasaron muy poco tiempo y luego siguieron su camino para concebir libros y formas de ganar dinero. Que hicieron exactamente lo mismo con The Amityville Horror y otras famosas historias de fantasmas que se convirtieron en libros o películas. Mientras que Lorraine parece haberse considerado genuinamente una medium, Ed sí se retrataba a sí mismo como un demonólogo, un experto en todo lo relacionado con demonios, pero que esto era pura apariencia. Los Warren sí volvieron a la casa de Enfield una vez más, para una visita de tres días en agosto de 1979, después de que Playfair y Gross finalmente terminaran su investigación. Los Warren pasaron el tiempo recopilando sus propias grabaciones, tomando fotografías de una serie de objetos que se habían movido misteriosamente y, con sus recopilaciones en la mano, se fueron nuevamente. Esta vez para siempre e igual ya se les negaría la entrada si lo hubieran intentado otra vez. Como les digo, como la participación de los Warren en este caso fue mínima, no me extenderé mucho más allá que contarles que Janet y sus hermanos finalmente crecieron sanos y felices. Y que ella todavía se aferra a su historia, pero evita hablar de ella. Judith Penny Más allá de cualquier historia dicha de los Warren, esta es probablemente la historia más perturbadora de ellos, y no tiene nada que ver con lo paranormal. Eran los inicios de los 60 y Ed Warren tenía unos 30 años cuando conoció a Judith Penny de 15 años. Para ese momento, Ed no había ganado suficiente fama como demonólogo autodidacta para pagar las cuentas, y trabajaba como conductor de autobús urbano en Monroe, Connecticut. Judith era una estudiante de la Central High School en la cercana ciudad de Bridgeport y viajaba en su autobús. En una declaración legal que Judith hizo en noviembre del 2014, cuenta que los dos comenzaron una relación amorosa. Según ese documento, así como grabaciones recién obtenidas de los recuerdos de Judith de los hechos, en 1963 ella se había mudado a la casa de los Warren. Durante los siguientes 40 años, dijo, tuvo un amorío con Ed, con el conocimiento de Lorraine. Al principio, Judith se quedaba en un dormitorio justo enfrente del que ocupaba el matrimonio, pero finalmente se mudó a un apartamento construido para ella encima de la casa. Una noche dormía abajo, una noche dormía arriba. Pero incluso en 1963, un adolescente no se iba a vivir con un hombre casado sin llamar la atención. Entonces, ese año, Judith fue arrestada después de que alguien denunciara su relación con Ed a la policía local. Pasaría una noche en prisión y la policía intentaría persuadirla para que firmara una declaración admitiendo la aventura. Porque sí, si se lo preguntan, para el tiempo y el lugar, la que estaba cometiendo el delito era ella. Después de que Judith se negara a cooperar, el tribunal le ordenó que se presentara en una oficina para jóvenes delincuentes durante el mes siguiente. Según ese relato de la misma Judith, Ed la recogía de la escuela todas las semanas y la llevaba a las reuniones obligatorias. Judith ha contado que Ed le dijo muchas veces que ella era el amor de su vida. Y mientras tanto, los Warren la presentaban de diversas formas. Que como una sobrina o una niña pobre a la que habían acogido por caridad. En mayo de 1978, ya con 30 años, Judith quedó embarazada de Ed. En la declaración, dijo que Lorraine la convenció de que abortara porque el nacimiento de un niño podría hacerse público. Y cualquier escándalo podría arruinar el negocio de los Warren. Aunque Lorraine ha afirmado ser una católica devota, Judith dijo que su verdadero Dios es el dinero. Querían que les dijera a todos que alguien había entrado en mi apartamento y me habían violado. Y yo no lo haría. Estaba tan asustada. No sabía qué hacer, pero aborté. La noche que me recogieron del hospital después de hacerlo, salieron y me dieron un sermón y me dejaron sola. Judith también ha afirmado que Ed a veces maltrataba a Lorraine. Al principio dijo que lo vio golpear a su esposa con tanta fuerza que ella perdió el conocimiento. A veces Ed tenía que darle una bufetada en la cara para callarla. Algunas noches pensé que se iban a matar entre ellos. Judith también ha dicho que ayudó para que Ed mantuviera su reputación como cazador de fantasmas. Afirmó haber capturado en grabación a La Dama Blanca, un fantasma que supuestamente rondaba el cementerio Union en Connecticut. Esto en el verano de 1990, después de acampar en el cementerio durante una semana. Ella afirma que Ed quería hacer un video que mostrara cómo se vería a La Dama Blanca si la vieran. Por lo que tomó una página de un libro de trucos de Halloween que usaba en los niños de primaria y se puso una sábana blanca para la filmación. La principal fuente de todo esto que les estoy contando es de Hollywood Reporter, quienes contactaron a los Warren, pues, para saber su versión de los hechos. Y el abogado de Lorraine dijo que Judy y Tony Espera, la hija y el yerno de los Warren, nunca vieron ninguna de las supuestas conductas durante las décadas que pasaron con Nate, Lorraine y Judith. El abogado respondió en un correo electrónico. Los Warren abrieron su casa a la señora Penny cuando tenía 18 años y no tenía otro lugar donde vivir, después de una infancia de abandono. Durante gran parte de su carrera, Ed y Lorraine estaban de gira, trabajando en casos y dando conferencias. La señora Penny vivía y vigilaba su casa. En esta versión del lado de los Warren dicen que Judith tuvo un novio de larga data durante gran parte de ese tiempo, con quien finalmente se casó y que creen que Judith ahora está siendo manipulada. Sin embargo, y por más de que los Warren trataran de diluir el tema, parece que sí era un asunto que le calaba a Lorraine, ya que parece haber tenido la intención de evitar que se retratara en las películas cualquier aspecto sordido de su historia. Su contrato con la productora Newline para trabajar como consultora o modelo para El Conjuro incluye restricciones inusuales. Las películas no podían mostrarla a ella ni a su marido participando en delitos, incluyendo sexo con menores, por fotografía infantil, prostitución o agresión sexual. Ni el marido ni la mujer podían aparecer representados participando en una relación sexual extramatrimonial. La abogada de talentos Jill Smith dice que nunca ha visto un lenguaje tan específico que prohibiera tales representaciones. Que sí, que es normal que las personas que venden sus derechos de sus historias a veces restringuen sus representaciones, pero que sí que esta vaina estaba muy rara, ya que igual nada de eso era relevante para la historia que querían contar. Luego de la primera película hubo una batalla legal con los Warren, entre ellos y la productora. Que por los derechos, secuelas y ese tipo de cosas. El productor que estaba frente a todo esto contó en un correo que en septiembre del 2013, una mujer cercana a los Warren había visto la película y estaba mortificada por el retrato inexacto de la relación entre Ed y Lorraine Warren. A lo que voy es que la misma productora de la película se metió en problemas por mostrar a los Warren como este matrimonio de cuento de hadas, ya que ellos a puerta cerrada ya medio sabían la realidad del matrimonio. Entonces esto generó un pequeño incendio en la productora. Porque es que no era solo lo de Judith, sino que además su hija también, llamada Judy, e interpretada en la película original por Sterling Jerings, no había vivido con sus padres, sino con la madre de Lorraine. Judith, la víctima, dijo que ella era la única niña que vivía en la casa de los Warren. Esto es una parte del correo electrónico que ese productor, Tony de la Rosa Grunt, les escribió a varios ejecutivos de la industria del cine involucrados en la película. Esto en ese septiembre del 2013, mismo año en el que la primera película del conjuro salió. Ed era un pedófilo, un depredador sexual y un marido físicamente abusivo. Lorraine le permitió a Ed hacer esto. Ella permitió conscientemente que esta relación ilegal le hace criminal continuara durante 40 años. Mintieron al público. A pesar de este correo, para la secuela intensificaron el romance entre la pareja. Porque pues esto se volvió casi que una parte esencial de esas películas. Si la primera tuvo buenas críticas fue porque, además del terror, la pareja principal y su relación por fuera de su trabajo era muy atrayente. En ese correo que había mandado el productor cuenta que él había tenido contacto con Judith y que iba a moderar el cuento para las siguientes películas. Y les advirtió a los ejecutivos que si no hacían esto, Judith podría contar su historia en los medios. Una vez esto salga a la luz, ¿creen que Patrick Wilson o Vera Farmiga volverían a interpretar a Ed y Lorraine a sabiendas? La respuesta es que nadie lo haría. Ninguna empresa de relaciones públicas de crisis podrá arreglar esto una vez que se sepa la verdad. No voy a meter a los actores en esto porque ellos nunca se pronunciaron y no tienen velas en este entierro. Besototes a ambos. Esto se suma a otros conflictos legales del conjuro. Por ejemplo, el autor Gerald Brittle afirmó que la franquicia del conjuro plagia su libro de 1980, El Demonólogo. Esto, aunque es un tema de derechos de autor, ese autor cuenta que el estudio era consciente de que la descripción de los Warren en su libro resultó estar lejos de ser veraz. Afirmó que creyó las historias que le contaron los Warren, pero luego descubrió que eran inventadas. En octubre del 2015, la asesora externa del New Line, la productora, recibió un comunicado de un abogado diciendo Se acusaba al señor Warren de ser del mismo estilo que el acusador de menores de fútbol americano de Penn State, Jerry Sandusky, y el acusado de depredador sexual, Bill Cosby. La señora Warren, tanto al tolerar como al encubrir estos actos atroces, es tan cómplice como su marido. Pero no se especificó a quién representaba ese abogado. Eso sí, pidió dinero para un acuerdo que resolvía todos esos problemas que les conté antes y cualquier cosa que Judith pudiera decir que pudiera dañar la franquicia. Según la carta, Judith transferiría sus derechos de vida a New Line y firmaría un acuerdo de confidencialidad a cambio de 150 mil dólares, la misma cantidad que Lorraine recibió inicialmente por el conjuro. El acuerdo no se produjo y no se han incluido acusaciones explícitas en ningún litigio contra el estudio. Pero sí hubo una demanda que no quedó en nada. En esta demanda de 355 páginas había una afirmación de que Judith estaba dispuesta a testificar sobre la falsedad épica de la dinámica familiar en las películas. La demanda decía que Judith revelaría la farsa absoluta de esta dinámica familiar, tal como la contaron los Warren y como se muestra como un hecho en todas las películas del acusado. La verdadera dinámica familiar era conocida en los niveles ejecutivos más altos, tanto de New Line como de Time Warner. La demanda decía que el estudio ignoró la verdad para proteger su franquicia de mil millones de dólares. Ese autor, ese que les conté, Gerald Brittle, de hecho conoce a Judith y hasta ha escrito sobre ella. El autor incluso la mencionó en su libro en un capítulo sobre una aparición fantasmal en la casa familiar de Peter Beckford en Vermont en 1974. La hija de 19 años de Beckford, Vicky, invitó a un espíritu demoníaco a la vida de la familia a través de una tabla ouija, según cuenta la historia. Y él fue remitido a los cazadores de fantasmas locales. Pete telefonó a los Warren y habló con Judy Penny, una joven que trabajaba como enlace cuando Ed y Lorraine estaban fuera de la ciudad. Judy ha escuchado algunas historias espeluzantes por teléfono, pero esta la asustó particularmente. Los Warren están en el oeste, le dijo a Pete Beckford, pero le transmitiré el mensaje. El estudio contrademandó a ese autor alegando que solo quería arruinar la franquicia y pues tratándolo pues de mentiroso a él y a ese productor Tony de Rosa, acusándolos de inventar y cambiar historias solo por plata. Y ya, para no hacer ese cuento largo, las casas productoras y todo eso dicen que pues igual al final de todas las entregas están esos letreros de separar la realidad de la ficción y todo eso. Entonces ahí se curan en salud de no representar a la pareja como era en la realidad, que eso igual pues no es relevante para las historias. Y pues cito, ¿y qué pasa si la gente cree que tienen una buena relación? En cuanto a Judith, que estaría llegando a sus 80 años en este momento, la verdad no encontré si sigue con vida o no y parece que nunca recibió un centavo de las películas del conjuro. En ese artículo de The Hollywood Reported que salió en el 2017 cuenta que Judith para ese momento, aunque claramente no sentía ningún cariño por Lorraine, parecía que todavía tenía sentimientos cariñosos por Ed. Esa relación terminó en el 2003 y ella se casó posteriormente. Y es que ella siguió siendo amiga de Ed hasta su fallecimiento en el 2006. Ahora que soy mayor ni siquiera puedo entender por qué Lorraine me dejó quedarme allí. Muchas veces pienso, ¿por qué hice esto? ¿Por qué arruiné mi vida de esta manera? A veces me enojo al pensar en eso, en todo lo que me quitaron. Conclusión. Bueno, hemos sido llamados demonólogos, es un nombre para nosotros, ghost hunters, paranormal researchers. Cooks. Wackos. Pero preferimos ser conocidos simplemente como Ed y Lorraine Warren. El documental de Netflix del 2023, The Devil on Trial, retrata a los Warren como estafadores que se aprovechaban de familias vulnerables, alimentándolas con cuentos fantasiosos mezclados con pseudociencia para crear narrativas de las que ellos mismos podían beneficiarse. El sitio web Vox describe a los Warren como un par de conspiradores, distorsionadores de la realidad, descaradamente grandilocuentes, promotores de sí mismos y falsos psíquicos que llevan a cabo una estafa a largo plazo. Y es que parece que no hay ningún caso de los Warren que no sea puesto en cuestionamiento. Cada incidente importante en el que los Warren han estado involucrados a lo largo de los años ha sido desacreditado por completo, suponiendo que alguna vez se proporcionaron pruebas de respaldo. En varios casos, los Warren afirmaron tener pruebas en video o fotografías que nunca se materializaron. Entonces, pues el amor del público por los Warren también no es más que un amor fabricado basada en esa relación ficticia que vimos en la pantalla. El legado actual de los Warren, transmitido principalmente por su lleno espera, que, como mencioné, también maneja su sitio web y la imagen que dejó la fallecida pareja, Ed que falleció en el 2006 y Lorraine en el 2019, dice en su sitio web. En un mundo que se burla de los fantasmas y se ríe de lo inusual, los Warren transmiten un mensaje contrario. Ese mensaje es este. El cuento de hadas es verdad. El diablo existe. Dios existe. Pero bueno, como dije al inicio del video, si eres una persona completamente escéptica, de entrada te será difícil creerle a una pareja que se vende como una medium y un demonólogo. Si eres una persona que cree o prefiere creer, de pronto será un poco decepcionante para ti que dos de las figuras más prominentes en estos campos tengan esta historial tan horrible. Por mi parte, yo soy de las personas que quiere creer y que tiene par de historias aquí y allá. Y como dicen, en el momento que me saques una ouija, yo me voy a esjen. Tú ve y abre portales en tu tiempo libre, muchas gracias. A lo que voy es que me traen mucho estos casos y en el caso particular de los Warren, quien quita que en alguno de esos casos en los que ellos participaron, sí haya pasado algo realmente. Y es que son muchísimo más los casos registrados de ellos, muchos más de los que conté aquí. No son los 10.000 que ellos dicen cubrir, ya que eso indicaría que por más de 27 años hicieron un caso diario sin parar, lo que no creo. Pero sí hay muchísimos más. Ustedes dígame qué otros casos conocen, ya que acá yo solo hablé de los más conocidos. Yo puedo separar perfectamente la pareja real de la mostrada en pantalla, entonces para mí afortunadamente ni las historias se arruinan ni las películas de su universo, que me parecen buenas en su mayoría, tampoco se me arruinan. Valga la ironía, no voy a demonizar a los Warren porque sencillamente me gustan las historias tras ellos, pero no es que ellos signifiquen mucho para mí. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Dime si ya conocías a los Warren como personas de la vida real, si sí te arruiné a sus versiones en la pantalla, qué historias ya conocías, qué otras historias conoces, en fin. Cuéntame que siempre leo todos los comentarios y siempre contesto los que me dejan en las primeras 12 horas. No siento más, dale like a este video si te gustó, suscríbete, toca campanita, comenta, interactúa con el video para que puedas llegar a más personas y podamos seguir creciendo en el canal. Corazones negros y calabazas para todos, toma agua, aplícate protector solar y cuando la música se detenga, lo verás en el espejo parado detrás de ti. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!